Música Si yo tuviese que pensar en una síntesis de mi trabajo en general creo que esta determinada por la pregunta, por la siguiente pregunta ¿Cuál es el rol o el papel que puede jugar un poco el arte hoy en día en una especie como de vorágine, de visualidad abundante, ¿verdad? Publicidad, medio de comunicación, qué sé yo Entonces yo creo que mi trabajo se ha preguntado constantemente a partir de eso ¿Cuál es el rol del arte? En ese sentido he trabajado siempre con el dibujo, la pintura principalmente con el dibujo, como técnicas tradicionales pero al mismo tiempo como técnicas muy arcaicas, muy antiguas de fabricación de imágenes, ¿verdad? Y al mismo tiempo acompañado de cierta precariedad y pobreza en los materiales tratando de transformar un poco esa idea como transformar lo pobre en algo bien hecho, ¿verdad? O en algo muy atractivo Con eso genero inmediatamente la relación como con los imaginarios del mercado, ¿verdad? Pero a partir de dos cosas que lo contrastan que son estas técnicas tradicionales, arcaicas, ¿verdad? A pulso, ¿verdad? Y por otro lado están los materiales con los que yo trabajo Entonces inmediatamente, claro, hay un acercamiento pero también hay una especie como de lejanía en cuanto a las escalas que maneja el imaginario del mercado Dentro de las mismas lógicas de ir generando contraste y fricciones con los imaginarios del mercado, ¿verdad? Creo que para mí ha sido muy importante en el trabajo ir notando, connotando los procesos que llegan o conducen a mi imaginario, ¿verdad? La imagen publicitaria creo que tiene, obviamente, está determinada por algo súper positivo Eso, eso y no se muestra jamás las pambalinas, ¿verdad? A mí me interesa mucho el proceso Por eso también en la maqueta hay partes que no están selladas del todo En el dibujo también, si se puede ver hay partes que no están terminadas están a medio de hacer para connotar ese proceso Y acá lo que se ve un poco es el proceso que me determinó a generar la muestra, ¿ya? En gran parte hay muchos dibujos que tienen relación con la maqueta los estudios de los paisajes de Breguel Los primeros estudios que hice para ver cómo articular este cacho en el que me había metido Patricio el curador de la sala cuando me invitó, cómo resuelve este problema, ¿verdad? Entonces es un poco eso Ahora, con respecto al montaje me interesaba esta especie como de acumulación de dibujo para que se entendiera no como piezas por separado sino que se entendiera como una pieza que nace del dibujo pero que finalmente se genera casi como un volumen escultórico es un poco eso Y esa sí, finalmente, claro, esa tiene un carácter como de final un poco en las otras salas y lo que intenté hacer acá es que una vez que uno recorrera la muestra se enfrentara a esta especie como de hoyo de hoyo de luz que te absorbe que ese hoyo de luz, de alguna manera, está determinado por la calavera ¿verdad? calavera que es de una radiografía por lo tanto aparece solamente el cráneo como calavera, ¿verdad? pero aparece el otro cuerpo en situación opaca ¿verdad? y muy levemente insinuando nuevamente ese famoso signo de Nike la idea principal es que al estar en el centro y al estar el muro en un tono similar al del marco y al del fondo del dibujo parecerá como que el dibujo surge desde los extremos y se levanta en el centro Mira, este trabajo tiene tres citas o nace a partir de una operación muy determinada por la cita ¿verdad? que principalmente está citando los cuadros de un pintor flamenco del siglo XV, XVI, que es Peter Bregel Peter Bregel tiene un cuadro que se llama Cazadores sobre la nieve que yo cuando chico veía mucho ese cuadro un libro que había en mi casa y si tú por ejemplo, más o menos desde este ángulo está hecho el cuadro ¿ya? desde acá descienden los cazadores en el cuadro entonces lo que hice yo fue ver el cuadro y tratar de sacarlo a las tres dimensiones por medio de la maqueta ¿ya? al mismo tiempo hay otra cita, un trabajo de Bregel que es el triunfo de la muerte que otro cuadro más ¿verdad? que aparece en puro esqueleto ¿verdad? que están dejando Pedro la tendalá en el mundo asesinando, matando, etcétera entonces están esas dos citas a ese trabajo los cuadros de Bregel a mí me llamaban mucho la atención cuando niño porque realmente eran como una plataforma pictórica de un escenario de juego mucha figurita, mucho detalle, mucha artesanía en la imagen yo creo que también eso determina mucho y al mismo tiempo hay una tercera cita que es un poco más actual y que me interesa también esa que es de unos ingleses, artistas ingleses muy reconocidos sobre todo por el movimiento 6-8 que son los hermanos Chapman ellos trabajan también mucho con maquetas y con maquetas de alienígenas con maquetas de esqueletos, que se yo, que están destruyendo y asesinando a McDonald's a esas grandes marcas de comida rápida y a mí lo que me interesaba era generar un contraste un poco porque los trabajos de los hermanos Chapman están hechos con otros materiales con materiales que son más nobles, por así decirlo y esta vendría siendo como la versión latinoamericana y pobre de Chapman Brothers entonces yo creo que están esas tres citas las de los hermanos Chapman no están a propósito sino que una vez que sale el trabajo aparece y obviamente no me queda otra que reconocerla lo invito principalmente más allá de lo que yo pueda hablar de mi trabajo lo invito porque creo que se pueden encontrar con nuevos imaginarios con nuevas formas de entender el mundo que es como lo planteo un poco yo y principalmente también para ver otras realidades posibles es principalmente eso